Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de nuestro canal. Soy Beatriz Rodríguez, profesora de yoga especializada en yoga para la mujer, en todas las etapas del ciclo de la mujer, embarazo, posparto y menopausia. Hoy en concreto vamos a ver una clase de yoga, qué ejercicios y qué posturas podemos hacer cuando tenemos la menstruación y sobre todo cuando tenemos dolor menstrual. Antes de comenzar con las posturas, te diré que busques una esterilla donde poder hacerlo o a lo mejor incluso sobre una alfombra que para ti resulte cálida y que vamos a utilizar un par de mantitas de yoga o un par de cojines gorditos o un par de mantas del sofá o incluso un par de toallas grandes de playa que puedas tener y que puedas doblar, porque aunque alguna de las posturas podremos hacerlas sin las mantas, haciéndola con las mantas pues es mucho más confortable y mucho más gustos hacerlo. Supongo que si estás viendo este vídeo es porque una de dos o estás con la menstruación y te está doliendo muchísimo o conoces a alguien que tiene unos periodos muy dolorosos. Aquí vamos a diferenciar dos tipos de dolor que hay, esa dismenorrea. Estaría la primaria que es cuando en los días previos o durante los primeros días o durante la menstruación tenemos las típicas molestias de dolor en la zona baja del vientre, dolor pélvico, quizás un poquito en la parte baja de la espalda, podría incluso extenderse a nalgas o incluso a piernas. Otra cosa ya sería el dolor menstrual secundario, que este es debido a endometriosis, es debido a, por ejemplo, una inflamación pélvica o a miomas uterinos. En ese caso, cuando es un dolor excesivo y que te inhabilita a poder realizar tus tareas normales del día a día, te aconsejamos que vayas a tu médico, a tu ginecólogo de confianza o incluso a un fisioterapeuta especializado. Alguna vez yo hablando con mi fisioterapeuta especializada en suelo pélvico, pues me ha comentado que tensiones que puede haber en el suelo pélvico, tensiones que puede haber en la parte baja de la espalda, pueden incrementar este dolor. Entonces, bueno, pues te aconsejamos que vayas a un profesional de la salud, un profesional sanitario, si tú notas que esos dolores son demasiado, es decir, que no puedes hacer tus tareas y rutinas diarias del día a día. Ahora, pequeños consejos antes de comenzar la clase, que lo haremos en breve, para aplicar y que esas molestias, esos dolores, vayan cada vez a menos. Para empezar, tenemos que tener en cuenta la alimentación, y aunque es un poco básico y de cajón, pero fomentar a lo largo del mes, y no solo mientras estás teniendo la menstruación, sino a lo largo de todo tu ciclo, la ingesta de verduras, frutas, semillas, nueces, todo alimento que contenga una alta densidad de nutrientes, de vitaminas, de minerales, y también de ácidos omega-3. Otro de los consejos sería que hicieses un ejercicio regular. No quiere decir que fuese muy intenso ni que fuese muy suave. Nosotros solemos aconsejar hacer un poquito todos los días, dedicarte 20-30 minutos a practicar algo de ejercicio, ¿vale? Pero dentro de las posibilidades de cada uno. El ejercicio va a mejorar la circulación sanguínea, y al final eso va a mejorar también cuando tengamos la regla, cuando necesitemos expulsarla, que todo fluya mucho mejor. Y aparte, va a liberar musculatura y tensiones corporales que van a incrementar ese dolor. Con lo cual, el ejercicio siempre nos va a venir muy bien para que nuestro cuerpo esté más preparado para esos días. Otra cosa es que bebas suficiente agua. Sentirnos y estar bien hidratadas va a mejorar muchísimo las sensaciones que tengas durante tu periodo. También tenemos que tener en cuenta que hay alimentos a evitar. Es decir, intenta evitar a lo largo de todo el ciclo, pero sobre todo cuando tengas el periodo, que es verdad que en esos días tendemos a consentirnos un poco más y a comer comida basura, comidas más fritos, más grasas... Pues deberíamos evitar todas esas comidas muy pesadas, con muchas grasas saturadas, comidas procesadas, alimentos procesados, fritos, recargados en aceite. Deberíamos evitar también la cafeína y el alcohol. Y durante los días de la menstruación, incluso días previos, podemos también tomar una serie de infusiones que van a hacer que nuestro cuerpo esté mucho mejor. Primero porque hay algunas que van a relajar el cuerpo y otras porque nos pueden regular incluso hormonalmente y hay otras porque pueden aliviar la inflamación. Por ejemplo, desde la Ayurveda se aconseja el Shatavari. Shatavari es un polvo que se usa, que se puede tomar en infusión con agua o con leche y que lo que hace es regular nuestros ciclos para que hormonalmente estemos más equilibradas y entonces el periodo duele menos y para que ese síndrome premenstrual sea más suave y que los dolores también sean más suaves. Pero si no quieres probar a lo mejor esas hierbas del Ayurveda indio, como es el Shatavari, puedes probar otras más clásicas, como puede ser una manzanilla que nos va a ayudar a relajarnos y después de esta pequeña introducción a cómo mejorar esas sensaciones que tenemos durante nuestras reglas, vamos a hacer ya la práctica. Es importante también a la hora de practicar el yoga, porque si te metes en internet ves que hay un montón de páginas que aconsejan un montón de posturas, es que no te obligues a hacer ninguna postura en concreto. Es decir, yo he visto que hay páginas que aconsejan ciertas posturas que son muy activas en las que se comprime el abdomen o en las que necesitas una cierta fuerza que si realmente tú estás dolorida ese primero o segundo día no te apetece hacerlas. No te obligues. Vamos a comenzar sentadas, aunque si prefieres hacerlo tumbada porque te guste más o porque estés hoy más cómoda, pues hazlo de la forma en la que tú vayas a estar realmente confortable. No hará falta que hoy te quites los calcetines porque las posturas que vamos a hacer son todas de suelo, son prácticamente restaurativas, con lo cual no vas a necesitar el agarre y la fuerza de tus pies. Puedes tener tus calcetines gorditos. A partir de aquí, si estás sentada o incluso si estás tumbada, alarga tu espalda, alarga el cuello y cierra un momento tus ojos. Tomas un par de respiraciones profundas. Y conectas con tu respiración. Comienza a seguirla. Pon una mano sobre el abdomen, otra sobre tu pecho y siente tu respiración ahora. Fíjate dónde hay movimiento en tu cuerpo. Si hay en el abdomen, si hay en el pecho, dónde lo sientes. Y sigue durante unos instantes tu respiración. Sigue ese movimiento. Y mientras lo sigues, toma un momento para tomar conciencia de cómo te encuentras. Repasa tu cuerpo de pies a cabeza, notando cualquier tensión que pueda haber. E intentando no juzgar tu cuerpo. No es el momento ahora de ponerte a valorarlo. Pero sí ser consciente de cómo estás para utilizar más o menos mantas o cojines. Repasas pies, piernas, toda la zona de la pelvis, el abdomen, el pecho, la parte baja de tu espalda, la parte media, la parte alta. Tus manos, tus brazos, tus hombros, cómo están ahora. El cuello, la cabeza, qué sensaciones te acompañan. Sigue conectada con tu respiración mientras te observas. Toma también un pequeño momento para observar cómo estás mentalmente y cómo están tus emociones. Somos mujeres cíclicas y es normal cambiar de emociones que existan distintas y diferentes emociones dentro de nosotras a la vez. Intenta no rechazar ninguna emoción. Permítete sentirlas y darte cuenta de cómo estás. Cuando estamos con el periodo puede que estemos más enfadadas. Cuando estamos con el periodo puede que nos sintamos más tristes también. Bien, dale espacio a estas emociones, a estos sentimientos. Mientras inhalas y exhalas por tu nariz. Y ahora, poco a poco, ve alargando tu exhalación. Es decir, busca que cuando sueltes el aire sea más largo, dure más tiempo que cuando lo tomas, que cuando inhalas. Puedes inhalar en tres, contar uno, dos, tres. Puedes exhalar en seis. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Inhalas en uno, dos, tres. Exhalas en seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y sigue respirando así a tu ritmo. Si tú te sientes cómoda con este patrón y quieres probar cuatro, ocho, bienvenida. Si resulta que la exhalación es demasiado larga y te causa angustia, réstale un poco de tiempo. Pero procura que la exhalación sea más larga que tu inhalación. Y toma varias respiraciones así. ¿No? se east hay descarga human rastrón que sea envoyada descarga . alargar la exhalación, va a llevar un mensaje a nuestro cerebro que dice que estamos relajadas, que no hay preocupaciones y el cerebro a su vez va a mandar un mensaje al cuerpo para relajar los músculos y soltar. Aunque tú no estés tranquila y relajada, con la respiración puedes alterar y modificar cómo te sientes y cómo te encuentras y exhalando más largo que inhalando vamos a permitir que esto ocurra y cuando el cerebro manda ese mensaje de relajación a nuestro cuerpo, a los músculos, cuando relaja la mente, nuestra percepción del dolor disminuye, es decir, te va a doler menos y cuando los músculos se relajan también te va a doler menos porque la tensión puede provocar molestias. Así que con estas respiraciones ya estamos haciendo que el cuerpo se relaje, que la mente se calme, que las molestias vayan disminuyendo poco a poco. Y a partir de aquí vamos a comenzar a movernos. De momento lo que voy a hacer es dejar las mantas a un lado porque nos vamos a ir a cuatro apoyos. Aquí en postura de cuatro apoyos, fíjate que tengas tus caderas sobre tus rodillas y que tus muñecas estén debajo de los hombros. Y nos vamos a empezar a mover suave en gato vaca. Inhala alargando. Aquí normalmente digo recoge un poquito tu vientre, que no esté completamente abandonado y suelto hacia el suelo, pero nota que no tengas tensión. Y con la exhalación redondeas tu espalda y con la inhalación arqueas. Y te vas moviendo así, poco a poco, a tu ritmo, sin prisa. Puedes cerrar los ojos y centrarte en tu respiración y en las sensaciones que hay en tu pelvis, que hay en la columna. Hoy vamos a hacer una práctica suave para aliviar la tensión en la zona de los riñones, de la parte baja de la espalda, en la parte lumbar, en la zona baja del abdomen, en la zona que rodea nuestras caderas, liberando tensión de la pelvis. Muy bien. Puedes seguir haciendo cualquiera de estos movimientos o de las posturas que propongo hoy durante más tiempo. Simplemente dale a pausa al vídeo y te quedas donde estás. Y vamos a hacer ahora círculos con las caderas. Vamos a movilizar toda esa zona que a lo mejor tiene tensión y por eso molesta. Llevas tus caderas hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante y hacia el otro lado. Y no hace falta tener prisa en este movimiento. Inhala hacia adelante, exhalas atrás. Incluso te invito a que exhales por la boca. Eso nos ayuda también a liberar tensión. Cuando nuestra boca está tensa, es decir, cuando apretamos los dientes, la boca, la mandíbula se relaciona con el suelo pélvico. Si tú pones tensión en tu boca, estás poniendo tensión en el suelo pélvico. Y no queremos ahora que toda la zona de la pelvis esté tensa. Por eso afloja la mandíbula. Cambiamos el sentido del círculo. Nos vamos a mover hacia el otro lado. Normalmente lo que se puede ver es que se aconsejan posturas que son quietas, en las que vas a estar paradas, que es en las que vamos a entrar ahora. Pero movernos de forma suave siempre es positivo porque el movimiento, un movimiento suave, que no genere tensión o fatiga, lo que va a hacer es ir soltando nuestras estructuras, va a ir movilizando esos químicos que provocan el dolor y nos van a hacer que esas sensaciones del dolor disminuyan. Además, vas a poder notar zonas en las que hay tensión, para relajarlas después o a lo mejor para comentárselas a tu ginecólogo o a tu fisioterapeuta. Muy bien. La siguiente postura que vamos a hacer es postura de la paloma. Con ella lo que vamos a llevar es la rodilla derecha flexionada junto a la muñeca derecha, apoyándola en la esterilla y lo que vamos a hacer es rotar esa pierna para poner el pie en línea con la mano y ahí nos vamos a llevar la pierna de atrás un poquito más hacia atrás. Aquí lo que suele pasar a veces es que el culete de la pierna flexionada que tenemos por delante no llega a la esterilla, podrías usar tus mantas, tu cojín para ponerlo por debajo y así sostenerte que sería mucho más cómodo. Y una vez tú estás ahí, bajas tus codos y puedes estirar brazos y frente a la esterilla o incluso flexionar los antebrazos apoyando los codos y frente a tus antebrazos, lo que se sienta mejor. Y te puedes quedar en esta postura, cinco respiraciones completas, largas, lentas, suaves o incluso más si te apetece. Y lo vamos a hacer por los dos lados. Cuando tú ya tengas suficiente, vuelves sobre tus manos, traes hacia adelante un poco la rodilla de atrás, giras tu pantorrilla derecha y te llevas la rodilla atrás. Estaríamos de nuevo en cuatro apoyos. Pues desde aquí vamos a hacer el otro lado, rodilla izquierda hacia adelante, giras la pantorrilla, llevas tu pierna de atrás hacia atrás. Si se queda ese hueco entre la nalga y la esterilla, pues rellenas con una mantita, por ejemplo, o con el cojín, como hemos dicho, para que te sujete y hoy no haya tensiones y puedas soltar directamente. Y una vez tú estás ahí, bajas tus codos, quizás estiras los brazos y la frente a la esterilla o te quedas donde te apetezca. Respirando la postura. A lo mejor la exhalación por la boca, relajando la mandíbula, liberando tensión. Estamos estirando, además de movilizando toda la musculatura que rodea nuestra pelvis. Esas son las posturas que vamos a hacer hoy. Muy bien. Sacas la manta o el cojín, si lo has usado, lo dejas a un lado. Vuelves sobre tus manos, rodilla de atrás un poquito hacia adelante, rotas la pantorrilla de delante y vas a cuatro apoyos. Aquí podríamos seguir movilizando un poquito caderas, como por ejemplo, traerte un pie hacia adelante, que haya un poquito de estiramiento por aquí detrás, que eso siempre nos va a ayudar a soltar los flexores de la cadera y a liberar esas molestias. Y podemos quedarnos aquí o también podemos movernos en dinámico haciendo un bombeo suave. Metes los deditos del pie de atrás, inhalas y al exhalar estiras tu pierna de delante hasta donde se deje. Nota que la espalda no se encorve, se está alargando. Y tú bajas las nalgas hacia el talón hasta donde el cuerpo te diga suficiente para mí hoy. Y te mueves así, despacito, hacia adelante y atrás. Hacia adelante, inhalas. Hacia atrás, exhalas. Repito, movernos de forma suave nos va a ayudar a aliviar molestias, dolores que podamos tener. Normalmente cuando algo nos duele tendemos a quedarnos quietos. Y es verdad que cuando son etapas de dolor agudo, los primeros días, un primer día, pues viene bien estar quieto y no moverse, sobre todo si esa zona está muy inflamada. Pero recuperar poco a poco esa movilidad va a hacer que el dolor se alivie. Y cambiamos la pierna, vamos a llevar el pie derecho atrás y nos vamos a venir ahora con el otro pie hacia adelante. Y hacemos de nuevo ese bombeo suave. Igual que nos movemos en dinámico, pues te digo que si esto se siente bien, te quedas aquí una o dos respiraciones completas, tres, cinco, las que te pida el cuerpo. Lo mismo en esta postura que en esta otra. Con esta estamos liberando flexores de la pierna de atrás, flexores de la cadera de la pierna de atrás. Con esta estamos estirando toda la musculatura de la parte trasera de la pierna. Estos dos paquetes musculares, tanto en los flexores como en la musculatura de la parte trasera, se insertan en la pelvis. Si están tensos, van a limitar ese movimiento de la pelvis y nos van a dar más molestias. Con lo cual, soltar, movilizar, liberar, siempre va a venir bien. Perfecto. Llevamos el pie izquierdo atrás. Y ahora llega esa parte más restaurativa de estar en calma. ¿Qué podrías hacer incluso en la cama? Yo no soy muy partidaria de practicar yoga en la cama porque no es una superficie fija. Y las posturas y las alineaciones puede que no sean las correctas. Pero como en este caso son posturas suaves, posturas para calmar, incluso a lo mejor estar en un suelo te resulta incómodo, pues si quieres hacerlo en la cama con la almohada, estupendo. Podríamos hacerlo también sin soporte. Separas tus rodillas, el ancho de tus caderas, te traes la almohada, el cojín, las mantas, el soporte que tú hayas elegido, que puede tener toda la altura que tú quieras. Y te tumbas boca abajo sobre ellas. Podrías abrazarla o llevar los brazos hacia adelante o hacia atrás. Cómo se sienta más cómodo. Lo mismo que te he dicho, que aquí le puedes meter toda la altura que tú quieras y que haga que la postura sea cómoda y te recoja mejor. Y aquí te puedes quedar incluso un minuto o incluso más. Podrían ser hasta cinco minutos, si quieres. Paras el vídeo, te pones a lo mejor un cronómetro en el móvil o en un teléfono o cuando el cuerpo te lo pida tú sales de tu postura. Siente que el soporte te recoja el abdomen, te recoja el pecho y te recoja la cabeza para que tú puedas soltar completamente hacia el suelo sin tener que estar sujetando, sin tener que generar tensión, que los músculos puedan seguir relajados. Te aconsejo también ir cambiando de lado tu cara, ir girándola de un lado al otro. O una mano sobre otra y la frente en las manos. Otra de las posturas de yoga que podemos hacer es la postura del puente, sé tu bandasana. Hay webs, como os he dicho antes, en internet, que te aconsejan determinadas posturas y te aconsejan la postura del puente, que es esta en la que apoyas tus plantas de los pies en la esterilla, flexionas rodillas y desde aquí incorporas tu tronco. Yo en los días en los que estoy más molesta, esta postura no me apetece hacerla, sinceramente. Entonces yo aquí te aconsejo, si te pasa como a mí, hacerla en restaurativo. Levantas un momento el culete, pero va a ser para meter el cojín, la almohada, las mantas debajo y apoyar bien toda tu pelvis y el sacro sobre las mantas, sobre el cojín. Aquí podrías tener tus brazos abiertos en copa, abiertos en cruz o incluso tus manos sobre tu abdomen. Y podrías con tus manos aplicar un poco de calor a esa parte baja del abdomen o incluso te podrías masajear. Podrías darte un masaje, que sería con tus dedos, de la parte baja del abdomen, un poquito por encima del pubis, hacia el ombligo. Es decir, como si estuvieses haciendo así, sobre tu vientre. Del dedito índice pasas al chiquitín, como si estuvieses haciendo olas suaves, sin prisa, con esa zona de la parte baja de tu abdomen. También podríamos masajearnos poco a poco toda esta zona. O incluso podríamos masajearnos nuestro diafragma, que está justo aquí, debajo de las costillas. Inhalas y metes un poco los deditos por debajo de la costilla con la exhalación. Sueltas, inhalas. Y exhalando, relajas ese diafragma torácico con un suave masaje con tus deditos. O incluso, como si tu vientre fuese un reloj, podrías ir haciendo círculos con tus dedos de las manos, suaves, ahora quizás lo esté haciendo yo un poco más rápido, tú tómate tu tiempo, masajeando tu abdomen mientras estás aquí. ¿Qué estamos haciendo en esta postura? Aparte de masajearnos el abdomen si nos apetece. Al estar la pelvis un poquito más elevada que el corazón, le estamos restando presión al suelo pélvico, es decir, las vísceras ya no están a favor de la gravedad y al suelo pélvico empujándolo y poniéndolo presión, ahora caen hacia tu pecho, con lo cual estamos descongestionando un poco toda la zona del suelo pélvico. Cuando nuestra pelvis está sujeta por las mantas, no estamos haciendo nosotros esfuerzo ni actividad, con lo cual es una postura mucho más calmante. Y aparte estamos flexibilizando un poquito nuestras caderas, estamos haciendo una extensión suave de espalda para restar el estrés a esta parte. Incluso podríamos estirar un poco las piernas, si se siente bien, que seguiríamos estirando flexores de la cadera y nuestro abdomen. Pero nota aquí que la parte baja de la espalda no moleste. Si hay una sensación como que pincha, como que corta, vuelves a flexionar rodillas. Y desde aquí, para sacar las mantas, levantamos nalgas, apoyamos de nuevo la espalda y nos iríamos a la siguiente postura. Las siguientes posturas que vamos a hacer son tumbados boca arriba y de nuevo van destinadas a flexibilizar toda la musculatura que hay alrededor de la pelvis y a estirar y flexibilizar musculatura del suelo pélvico que le va a restar tensión, por lo tanto molestias. Incluso estirar y movilizar musculatura de nuestros muslos que se insertan en la pelvis y que pueden limitar el movimiento de la pelvis causando así molestias. Una de estas posturas es Ananda Balasana, postura del bebé feliz. Tú flexionas tus rodillas, te las pones a los lados del pecho y coges tus pies. ¿Quién dice que cogemos los pies? Podrían ser los tobillos, podrían ser también los muslos. Fíjate lo que se sienta mejor para tu espalda esta tarde. Y relajas aquí, relajando hombros, para que no se suban hacia tus orejas, aflojas mandíbula, entrecejo, y si te apetece, pues a lo mejor te puedes balancear un poquito hacia un lado y hacia el otro, que esto también va a masajear nuestra espalda. Incluso a lo mejor, pues viene bien darle un pequeño masaje a esa parte baja de la espalda. Otra de las cosas que podríamos hacer si no nos llegan las manos a los pies o si estamos muy incómodos cogiendo las dos piernas, es bajar una de ellas y coger el otro pie, que también es una buena opción, es una opción válida aquí. Otra de las posturas que viene muy bien es estirar nuestra pierna. Si no llegamos a cogernos el pie, pues nos cogemos el tobillo. ¿Qué no llegamos a cogernos el tobillo? La pantorrilla, la corva, el muslo. Fíjate que la espalda no se redonde, que el culete no se levante, es decir, la espalda se alarga, que tú no tienes que hacer el esfuerzo de levantar los hombros y de tensionar el cuello, sino que está relajado y los hombros caen. Y esa sería la posición perfecta de tu pierna, en la que haya un poquito de estiramiento, en la que no haya tensión en los hombros y en la que tu espalda se alargue sin que se redonde. Exhalas, soltando y relajando. Y aquí lo que podemos hacer también es dejar que esa pierna caiga hacia el lateral. Y estaríamos estirando la cara interna de la pierna, que también se inserta en pelvis. Y además de llevarla hacia el lateral, la podemos llevar hacia el otro lado. La sujetas ahora con la otra mano y donde se estira es en la parte externa de la pierna, que también está bien por eso mismo, porque se insertan en la pelvis. Y repetimos esto con nuestras dos piernas. Otra de las posturas que podemos hacer es apanásana. Flexionamos las dos rodillas, nos sujetamos las dos rodillas hacia el pecho con nuestras manos. La respiración, cuando está en contacto con los muslos, va a ir proporcionando un suave masaje al abdomen. Fíjate que antes he dicho que hay posturas como vuyangasana, la postura de la cobra, que a mí no me resultaban para los primeros días, porque yo no aconsejo que se comprima el abdomen y con la cobra se comprime. Pero es que con la cobra estamos boca abajo con el abdomen en el suelo. Y aquí lo que estamos haciendo es acercar el abdomen hacia los muslos, pero no estamos apretando los muslos hacia el abdomen. No estamos apretando nuestra tripa, estamos dejando que su peso suave caiga. Y es nuestra respiración la que hace que se mueva el abdomen que entra en contacto con los muslos y eso nos masajea. Y podemos seguir estirando musculatura sosteniendo una de las rodillas en lugar de las dos y estirando la otra pierna en la esterilla. Y esto lo haríamos con las dos piernas. Y vamos con las dos últimas posturas de esta secuencia para la menstruación. La siguiente postura que vamos a hacer es subta vada con asana. Es una postura que parte de la postura de vada con asana, postura del zapatero en la que están las rodillas flexionadas y las plantas de los pies juntos. Esta postura también podríamos hacerla, pero la vamos a hacer en tumbadas que va a ser mucho más cómodo. Podríamos hacer las tumbadas directamente apoyando espalda, apoyando la cabeza, una mano en el vientre, otra en el pecho o los brazos estirados hacia atrás o hacia los lados. Pero esta postura además de hacerla en pasivo podemos hacerla en restaurativo que es mucho más gustoso todavía. ¿Cómo podríamos hacerla? Poniendo dos mantas por detrás que nos eleven la espalda un poco. ¿Quién dice mantas? Lo mismo, almohadas, cojines, lo que tú quieras. A mí me gusta darle un extra de altura para que haga un poquito de pendiente, con lo cual me gusta meterle unos bloques debajo. ¿Quién dice bloques? Podrían ser bricks de zumo, de leche, ya me entiendes, coges el concepto. Unos libros gordos, los ponemos ahí, ponemos las mantitas encima, el cojín que hayas elegido y así ya estamos poniéndole un poquito de altura a la zona en la que va a ir la cabeza. El culete fuera de las mantas, con ayuda de tus manos te tumbas, te colocas, fíjate que estés cómoda, la ropa, el bloque que tiene que ir debajo de tu cabeza, que el otro también y dejas que las rodillas caigan hacia los lados, estiras tus brazos y sueltas y relajas aquí. Esta postura es una maravilla porque los soportes nos están recogiendo, nos están sosteniendo y eso permite que el cuerpo se suelte y se relaje. Si aquí te molestas en las rodillas podrías meterle de nuevo mantitas, bloques debajo para que te sostenga la pierna un poco y no tengas que estar haciendo tensión si hay molestias en la zona de las caderas, sino también podrías estirar tus piernas directamente. Pero cuando lo hacemos con las rodillas flexionadas se flexibiliza toda la zona del suelo pélvico con lo cual es interesante. Entonces casi mejor que estirar las piernas aunque se podría hacer es ponerle un poquito de altura, es decir, algo que te sujete el muslo y la rodilla. Nos está ayudando a estirar también el abdomen. Si tenemos tensión normalmente solemos encogernos, entonces soltar tensión que haya en el abdomen que nos ayude a abrir un poquito va a liberar. Abrir nuestro pecho también va a liberar. y te dejas ir hacia el suelo. Te puedes quedar aquí un minuto, varios minutos, unas respiraciones. Si te apetece, a lo mejor es más cómodo ya poniendo plantas de los pies en la esterilla, pero aquí aprovechando que el abdomen se alarga también puede venir bien hacer ese masaje las costillas que estábamos haciendo antes. Ese masaje a lo mejor como si fuese un reloj en nuestro abdomen haciendo círculos, siguiendo el sentido de las agujas del reloj. También hacer ese masaje en la parte baja del abdomen. Todo lo que sea restarle tensión al abdomen nos va a ayudar y nos va a venir muy bien. Y vamos con la última postura. Toda sesión de yoga termina con una sesión de sabasana. A mí es un concepto que me encanta. Él, después de una sesión de posturas, terminar con una sesión de relajación, aparte de la respiración y de la meditación que se puedan hacer después también. Es esa parte en la que el cuerpo va a integrar todo lo que ha hecho y todo lo que ha trabajado. Y aquí podemos hacer es esa sabasana, esa postura final de relajación en restaurativo también. Te invito a hacerlo así y a probarlo. Podrías hacerlo directamente tumbada en tu esterilla sin ningún problema, pero la ayuda de los soportes pues hace que sea más gustoso y si no lo has hecho nunca pues por qué no probar hoy. Pones una mantita tumbada en tu esterilla a lo largo de la esterilla dobladita y vamos a hacer un rollito con la otra manta, un rollito gordito que es el que vamos a poner debajo de nuestras rodillas. Para darle un poquito más de altura a las rodillas voy a utilizar los bloques que ya hemos dicho que podrían ser bricks y ponerlos en su altura más baja uno junto al otro así, ¿vale? y encima vamos a poner la mantita. Podrías no poner la altura debajo de la manta pero a mí me gusta darle ese extra. El rollito de la manta va a sostener nuestras rodillas flexionadas, nuestras piernas. Podemos alejarnos la manta de atrás todo lo que queramos nosotros y lo que le vaya a venir mejor a nuestra espalda. El culete se queda fuera, te tumbas boca arriba dejas que tus pies caigan hacia los lados y estiras tus brazos poniendo palmas de las manos hacia arriba. Y aquí de nuevo suelta y relaja de pies a cabeza todo tu cuerpo. Las mantas recogen las rodillas y eso va a quitar tensión a nuestros psoas, a los flexores de la cadera si están tensos. La espalda está en una posición natural haciendo una suave extensión sostenida que nos ayuda a abrir el pecho, a alargar el abdomen y a mantener la curva lumbar pero sin tensión. Podríamos incluso hacer un pequeño rollito que nos sostenga el cuello y la cabeza de una forma más confortable de tal forma que el cuello esté recogido y la barbilla mire hacia arriba. Y aquí podríamos tener una mano en el pecho y otra en el abdomen o directamente soltar. Dos, tres respiraciones profundas y dejar que todo el cuerpo se relaje y se suelte de pies a cabeza y quédate aquí todo el tiempo que te haga falta, que te apetezca y que te pida hoy el cuerpo cuídate mucho. Pues muchas gracias por haber visto este vídeo. Si crees que a alguna persona que conozcas le puede venir bien pues se lo mandas y si quieres que hagamos otro vídeo de alguna temática que te apetezca, alguna clase de yoga o algún ejercicio o alguna clase de pilates para algo en concreto pues déjanoslo en comentarios y si te ha gustado este vídeo y todavía no te has suscrito al canal suscríbete al canal y no te pierdas ninguno más. Muchas gracias, un abrazo, namaste.